Con su permiso, señora presidenta. Honorable Asamblea, a las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos de la Honorable Cámara de Senadores durante la 63ª Legislatura, les fue turnada para su análisis y dictamen la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 89 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Los integrantes de estas Comisiones Unidas procedimos al estudio de la minuta referida y analizamos en detalle las consideraciones y fundamentos que sirven de apoyo a la reforma y adición que se proponen a fin de formular y emitir el presente dictamen. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, párrafo segundo, inciso a 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 113, 117, 135, 178, 182, 188 y demás relativos del reglamento del Senado de la República, nos permitimos presentar el documento de mérito al tenor de la siguiente metodología. En el apartado 1, antecedentes, se considera el proceso legislativo de la minuta, así como su recepción y turno por parte de la mesa directiva para el estudio y la elaboración del dictamen correspondiente. En el apartado relativo 2, objeto y descripción de la minuta, se hace referencia al dictamen de la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados, así como la propuesta específica por el que se aprueba la reforma y adición al artículo 89 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. En el apartado denominado 3, consideraciones de las comisiones dictaminadoras, los integrantes de estas comisiones expresan los razonamientos y argumentos que motivan y sustentan el sentido del presente dictamen. En el apartado relativo 4, conclusiones, se propone el acuerdo por el que se desecha la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 89 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Antecedentes. En sesión celebrada el 6 de octubre de 2016, durante la 63ª legislatura, el diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena, presentó iniciativa que reforma el artículo 89 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. En esa misma fecha, la mesa directiva de la Cámara de Diputados, mediante oficio DGPL 63-2-7-1274, turnó la iniciativa referida a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados para efectos de su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Mediante oficio CRT, diagonal 122, diagonal 2016, de fecha 12 de octubre de 2016, con fundamento en los artículos 150, numeral 1, fracciones sexta y décima cuarta y 157, numeral 1, fracción primera, ambos del reglamento de la Cámara de Diputados, se comunicaron a los integrantes de esa comisión lo relativo al turno de la iniciativa para que en su caso se emitiesen los comentarios respectivos. La mesa directiva de la Cámara de Diputados, mediante oficio DGPL 63-2-7-1329, de fecha 13 de octubre de 2016, reconsideró el turno del proyecto para efectos de que sólo se turnase a la Comisión de Radio y Televisión para su dictaminación. A través del comunicado CRT, diagonal 125, diagonal 2016, de fecha 14 de octubre de 2016, se dio cuenta a los integrantes de esa comisión sobre la resolución de la mesa directiva de la Cámara de Diputados de turnar la iniciativa que únicamente iría a la Comisión de Radio y Televisión. En sesión ordinaria, de fecha 7 de diciembre de 2016, la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen, mismo que se turnó al pleno para su discusión y aprobación. Con fecha 27 de abril de 2017, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Comisión de Radio y Televisión con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 89 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Con fecha 5 de septiembre de 2017, el Senado de la República recibió minuta con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 89 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Con fecha 9 de octubre de 2018, la mesa directiva del Senado de la República acordó que dicho asunto se turnara a las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen correspondiente. El 5 de febrero de 2020, las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos del Senado de la República analizaron el contenido y fundamentación de la minuta turnada por la mesa directiva. El objeto de la iniciativa que da origen a la minuta consiste en establecer que el Instituto Federal de Telecomunicaciones elaborará y mantendrá actualizado un padrón nacional de concesiones de uso social con los datos específicos de cada concesión comunitaria o indígena para fines de recibir publicidad oficial. Tal padrón deberá entregarse a la Secretaría de Gobernación y publicarse periódicamente en el Diario Oficial de la Federación. El proponente en su exposición de motivos inicia su justificación el objeto de asegurar la sostenibilidad y operación de las concesionarias de uso social con el fin de propiciar la participación ciudadana, la difusión de las culturas y lenguas maternas indígenas, así como garantizar el derecho humano a comunicar y el derecho de los pueblos originarios y comunidades indígenas y mestizas, consagrado en la Carta Magna, a contar con sus propios medios de comunicación, lo que garantiza la pluralidad en la información y el derecho de los pueblos y las comunidades a comunicar. Continúa relatando que es necesario proporcionar sostenibilidad a las estaciones sociales, por lo que es importante aclarar en el artículo 89 cuáles serán los medios para asegurar que se destine al porcentaje específico del gasto de comunicación social gubernamental, de ahí que propone explicitar los mecanismos para la sostenibilidad y operación de las concesiones de uso social, comunitario e indígena como herramientas de integración social y convivencia pacífica organizada. Asimismo, hacen referencia que esta iniciativa surge de las reflexiones del Foro Nacional, Marco Legal y Experiencias de las Radios Comunitarias e Indígenas. Consideraciones de las comisiones dictaminadoras. Primera, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 86, 94, 103 y demás relativos aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por lo dispuesto en los artículos 113, 117, 135, 177, 182, 190 y demás relativos y aplicables del reglamento del Senado de la República, estas comisiones unidas de radio, televisión y cinematografía y de estudios legislativos resultan competentes para dictaminar la minuta descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen. Segunda, en el artículo 89 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, establece las fuentes en las que las concesiones de uso social pueden obtener financiamiento para su sostenimiento. En específico, la fracción séptima de dicho precepto establece el derecho de las concesiones de uso social de vender publicidad a los entes públicos federales, a los cuales asignan la obligación de destinar el uno por ciento del monto para servicios de comunicación social y publicidad autorizado por sus respectivos presupuestos al conjunto de concesiones de uso social comunitarias e indígenas del país, el cual se distribuirá de forma equitativa entre las concesionarias existentes, concesiones existentes. Este mismo precepto permite igualmente que las entidades federativas y los municipios autoricen hasta el uno por ciento para los fines antes descritos de conformidad con sus respectivos presupuestos. Tercera, la adición a la fracción séptima del artículo 89 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión referente a la contratación en los casos que proceda, atenderá los principios de transparencia, control y pertinencia cultural de la publicidad que se difunda en las concesiones de uso social comunitarias e indígenas con pleno respeto a los usos, costumbres y uso de la lengua indígena de que se trata. Cuarta, la unidad de medios y contenidos audiovisuales del Instituto Federal de Telecomunicaciones implementó la consulta indígena previa a la emisión de los lineamientos para el otorgamiento de concesiones de telecomunicaciones y radiodifusión, durante la cual no se recibieron comentarios al respecto, por lo que con la información disponible no se advierte que dicha modificación resultara deseada por los propios pueblos y comunidades indígenas. Quinta, el señalar que la publicidad atenderá los principios de transparencia, control y pertinencia cultural de la publicidad que se difunda podría ser fuente de violaciones a la libertad de expresión, en virtud de que se hace subjetiva la determinación de la pertinencia cultural de la publicidad, ya que será el mismo pueblo o comunidad indígena la que determine si es o no pertinente culturalmente, sin establecer criterios claros. En este sentido, se considera ambigua, ya que no define de una manera clara cómo se verá reflejada dicha pertinencia cultural. Sexta, estas comisiones dictaminadoras consideran que el texto de reforma propuesto afectaría el derecho a la libertad de expresión al dejar a un arbitrio incierto la calificación de la publicidad oficial como pertinente, así como que sea hecha con pleno respeto hacia los usos y costumbres de la comunidad indígena a la cual se ha transmitido dicha publicidad. Séptima, por otra parte, las autoridades preparan spots para comunicación social sin pensar en el mecanismo en que serán incluidos en los medios, lo que puede realizarse a través de los llamados tiempos de estado o a través de contratación directa con cada medio. En este sentido, las campañas se producen y se colocan en los medios a través del mecanismo que cada autoridad considera pertinente. Por lo tanto, lo propuesto en la minuta provocaría un régimen diferenciado para las instituciones públicas federales, ya que los spots que se produzcan para ser incluidos por tiempos de estado no deberán atender a este tipo de requisitos, pero los que se incluyan bajo el mecanismo que no se ocupa sí deberían hacerlo, llegando al extremo de producir particularmente para cada medio, ya que la reforma pretende que se respete la lengua de que se trate. Octava. En lo que se refiere a la modificación de que el instituto en el registro público de las concesiones tendrá a disposición un rubro que contenga el listado actualizado de las concesiones sociales, comunitarias e indígenas existentes, estas comisiones dictaminadoras consideran que dicha inserción no se requiere, puesto que actualmente el artículo 177, fracción primera de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, ya establece la obligación de inscribir y por lo tanto publicar todas las concesiones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión que incluyen a concesiones sociales, comunitarias e indígenas, lo cual ya se realiza. Asimismo, dentro del portal de internet del Registro Público de Concesiones, actualmente es factible consultar las concesiones de uso social que han sido otorgadas por el IFT mediante las opciones de búsqueda de esta herramienta. Conclusiones. En virtud de las razones expuestas, en las consideraciones que forman parte de este dictamen, estimamos que la presente minuta que nos ocupa debe desecharse, toda vez que las modificaciones que se contemplan en la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 89 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, se ven contempladas en la propia ley y en el procedimiento del propio Instituto Federal de Telecomunicaciones. Es cuanto, presidente. Gracias, senador. Gracias. Gracias. Gracias.